Vamos encaminándonos ya hacia la recta final de lo que va a ser ni más ni menos que este Croacia-Argentina, otro Real Madrid-Barcelona, pero de talla mundial, ¿vale? Básicamente porque ahora mismo está todo a tope y súper caliente. Bueno, pues resulta que Juanma Rodríguez ya no solo atizó a los argentinos de esta selección, sino que además también tuvo lo suyo para Valdano. Valdano dijo que el que no ama a Leo Messi no ama al fútbol. En fin, una típica frase lapidaria. Fijaos que yo a Valdano, como a Fernando Carlos Redondo Neri, como a Santiago Solari, les tengo por tíos elegantes, argentinos de estos de pura cepa, elegantes, educados, bien cuidados, bien leídos, tal. Pero luego se salen con estas, se descuelgan con estas historias que dices tú, tío, está bien que Messi sea compatriota y tal, pero tampoco te lo flipes, ¿no? Y claro, lógicamente, Juanma Rodríguez, vamos, no le faltó ni esto para responderle. Y decía, Universo Valdano dice que quien no quiera Messi no quiere el fútbol. El grado de idiocia va en aumento. Claro, lógicamente Juanma Rodríguez, que encima le está cayendo la del pulpo, le está cayendo la del pulpo, ¿vale? En Argentina, pues evidentemente, claro, lo que le faltaba ya para el duro era esto. Es básicamente ganarse la animadversión de Valdano, que yo creo que ya la tiene de por sí. Valdano es un tío que al final, a ver, a mí no me cae mal, porque creo que es un tío elegante, educado, tal y cual, pero luego tiene cosas de, pues de, 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 que se le ve un poquito el plumero político y a veces lo quiere traspasar al, al, al terreno de juego y en mi opinión creo que se equivoca, ¿vale? Entonces es demasiado romántico tanto para el fútbol como para la vida. Y dentro de que es un tío, de verdad, educado, majo, simpático, yo me, me, es un, vamos, que me cae bien, pero hay cosas que no comparto nada con él, o sea, no comparto nada. Y bueno, pues es un romántico y lógicamente como para, pues Messi es compatriota, pues obviamente, eh, pues a ver qué va a decir. Pero creo que esto no le hace ningún favor porque todos estamos viendo, y ojo, que yo no voy aquí detrás de Messi, eh, que yo precisamente a Messi le tengo un respeto, para ser yo del Real Madrid le tengo un respeto y para opinar yo que Cristiano Ronaldo es mucho mejor y es el mejor jugador de la historia, creo que le tengo un respeto a Messi muy grande. Pero no me gustan los dogmas, no me gustan, ni más si vienen de alguien que es un exmadridista, ¿vale? Entonces, bueno, pues buena, buena respuesta a la de Juanma Rodríguez, sinceramente. Un artículo lleno de literatura de Defensa Central, como tantos otros, ya os he dicho mil veces que para mí lo bueno de Defensa Central es esencialmente que te recopila todas las noticias del Real Madrid de otras fuentes y las puedes tener todas juntas, por eso la verdad es que me gusta siempre echarles un ojo porque lo tienen prácticamente todo actualizado, pero es verdad que luego ellos también meten mucha literatura. A ver, Raúl no es que esté presionando para fichar a Vinicius Tobías, ¿vale? El propio Vinicius Tobías lo está haciendo tan sumamente bien en el Real Madrid, ¿vale? Hola Ana y Guti, ¿qué tal? Lo está haciendo tan sumamente bien en el Real Madrid que al final está presionando, entre comillas, él mismo al Real Madrid para que le fiche porque es un pedazo de crack, es un pedazo de talento y es un pedazo de jugador que si hay previsión de vender a Odriozola creo que no estaría de más reforzar el lateral derecho con Vinicius Tobías pagando los 20 millones que tendríamos que pagar al Shakhtar Dones para quedarnoslo porque sabéis que Vinicius está cedido, ¿vale? Pero es un puto crack, o sea, los dos partidos últimos que le he visto jugadas es un crack, es un pedazo de jugador y lógicamente no me extraña que haya enamorado a Ancelotti, ¿por qué? Pues hombre, esencialmente porque lo está demostrando en el terreno del juego Entonces en este sentido a mí la verdad es que me gusta muchísimo, me gusta bastante lo suficiente como para que el Real Madrid efectivamente lo tenga en cuenta y se lo piense, ¿vale? Porque es un crack, es un crack y no hay más, ¿vale? Entonces en este sentido ojalá que el Real Madrid vaya por él, ojalá que pongamos los 20 millones No hay nada seguro ni concreto, pero obviamente creo que es un jugador por el que merece la pena soltar, aflojar la gallina, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente el Real Madrid lo tiene ahí en sus planes Es complicado, ¿vale? Quiere asegurarse parece ser bien el Real Madrid, pero creo que podría ir muy bien, ¿vale? Creo que podría ir muy bien en este sentido Así que ojalá, ojalá que la cosa así sea y que al final veamos a Vinicius como nuevo jugador del Real Madrid O que lógicamente habrá que esperar hasta final de la temporada para poder rascar algo de bola, ¿vale? ¿Cómo no iba a hablar? ¿Cómo me iba a saltar? Lo que para mí ha sido una de las noticias del día Por cierto, me alegro en lo personal por él No comparto ni no concordé con todo con José Mourinho Pero el hecho de que le brinden ahora la posibilidad de entrenar a su selección Y además compatibilizar con el equipo con el que está, con la Roma Creo que es sumamente interesante, ¿vale? Lógicamente Portugal, que bueno, pues ya sabéis que va a partir caminos con Fernando Santos Parece que quiere nombrar a Mourinho Que yo creo que además es algo que a él personalmente le va a hacer mucha ilusión Porque obviamente Mourinho ha sido siempre el portugués que ha estado en los grandes clubes de Europa Es, pues de lejos, el mejor entrenador portugués de la historia Y en ese sentido creo que le hacía falta que ya su selección se fuera acordando de él en un momento u otro Evidentemente Fernando Santos estaba ahí en el cargo Es verdad que Cristiano Ronaldo le apoyó mucho para estar ahí en el cargo Pero lo que ha hecho, lógicamente, y lo que hizo el otro día Fue firmar su sentencia de muerte Puede que a Cristiano le haya perjudicado Pero al final se ha terminado pegando él también un tiro en el pie Y bueno, lógicamente para que sea José Mourinho el nuevo entrenador Pues tiene que haber un acuerdo Yo personalmente creo que efectivamente si le dejan entrenar también a su club, a la Roma Honestamente creo que no va a tener ningún problema en compatibilizar Porque además él está de sobra, ¿vale? De sobra preparado para esto Entonces, en ese sentido yo personalmente creo que las cosas pueden ir bastante, bastante bien Pero todo se andará porque, bueno, como un niño Lógicamente pues uno nunca sabe, ¿vale? Uno nunca sabe Y bueno, pues en este sentido hay que esperar, hay que ver a ver, hay que hablar mucho, hay que mirar mucho Porque obviamente no es fácil tomar una decisión de ese calado Al final estás alternando, ¿vale? Una selección, estás alternando un equipo, un club Y lógicamente pues hombre No es fácil, ¿vale? No es fácil, así que bueno Veremos a ver qué camino toma Mourinho Que es impredecible También decían a lo mejor que se va Ancelotti Que podía venir al Madrid y tal Bueno, yo eso no lo creo tanto Pero ahí está, ahí está la noticia Como hemos estado viendo en el vídeo de Iñaki Lógicamente ya sabéis que hay un run run con que Benzema Pues nada, que ya está recuperado Que ya está al 100% Que está recuperada la lesión Que le va a dar para llegar lógicamente a... Que le va a dar de sobra para llegar Al partido frente al Valladolid Pero yo una vez más de verdad Quiero recalcar en este momento Y en este anuncio Que os voy a hacer Que para mí Benzema ¿Vale? Para mí Benzema no está del todo recuperado Lo que tiene es una lesión muy rara Y Edu Cornago ya nos lo adelantó aquí diciendo Cuidado que Benzema va a ir al Mundial Y no está para jugar 60 minutos Joder Si antes lo dice, ala, fuera del Mundial Evidentemente yo ya por eso mismo Creo mucho a Edu Cornago Porque lógicamente sabe y conoce cositas ¿Vale? O sea, no podemos tomárnoslo a cazondeo Porque ya él sabe perfectamente Por dónde se manejan las cosas Y evidentemente creo que en este sentido Benzema, como digo No está al 100% Vamos a tener que esperar mucho De verdad Para poder ver al Karim Benzema Que nosotros queremos ver El Karim del año pasado El Karim que lo petaba El Karim que siempre estaba ahí Marcando goles Que era importante para el equipo Asociativo, tal y cual Ese Karim Benzema Veremos a ver si aparece Veremos a ver si aparece De verdad No quiero obviamente Poner en duda Su profesionalidad Ni de coña ¿Vale? Pues es un crack Pero que él pueda o no pueda Calma, eh Calma Yo no las tengo todas conmigo Yo personalmente no las tengo todas conmigo Me encantaría poder decir Buah, ya vuelve Está hecho un toro Tal, no sé qué Cuidado Cuidado Que el tema de las lesiones De para arriba y para abajo No, es que era una semana Luego dos Luego tres Luego cuatro Luego Ahora sí Ahora vuelvo Ahora reculo Ahora vuelvo a la enfermería Ahora me voy al mundial Ahora no sé qué A mí esas cosas al final Me suenan a que aquí hay algo Algo que no Nos están contando Algo que no nos quieren decir O alguna cosa rara Veremos a ver Ya digo que Veremos a ver Última noticia de Hendrik En la que comentan Afirman en marca ¿Vale? Que a Hendrik le tuvieron que asegurar Que no iban a ir a por Haaland Qué curioso Fíjate tú Que el mismo día Que se anuncia lo de Hendrik ¿Vale? Se anuncia también Que el Real Madrid No está interesado en Haaland Por el sueldo Por las lesiones Por todo ese tipo De cosas ¿Vale? Entonces a mí me llamó Mucho la atención Y yo sigo apostando Porque fue un gesto Del Real Madrid al jugador Precisamente para decir ¿Ves? Como no Te vamos a engañar Como no vamos a ir a por Haaland Estamos contigo 100% O sea Fue una manera En mi opinión Precisamente de Presionarle Para que dijera Ah no No, el Real Madrid no me va a engañar No van a ir a por Haaland Yo voy a ser El number one A mí me parece Que ese Madrid O esto se equivoca No solo no había que firmar Un contrato Sino que tampoco había que tener Ningún gesto de este tipo ¿Por qué? Porque al final sabemos Dónde puede quedar todo esto Sabemos dónde puede quedar Todo esto Y esto puede causar Lógicamente un problema A que si al final Hendrik viene Y necesita Simplemente Aunque le vaya bien Que necesite un año De adaptación ¿Qué pasa? ¿Le vas a colgar Directamente el nueve Y le vas a poner de titular En el primer partido de liga Según aterriza de Brasil? ¿Me entendéis? Las cosas no funcionan así Las cosas no son tan fáciles No lo son No lo son Y el que diga Al contrario miente Entonces creo que el Real Madrid Ha tomado muchos riesgos En esta operación Muchos Muchos Así que bueno Pues en ese sentido Vamos a ver si efectivamente Las cosas van como van ¿Vale? Y si de una forma o de otra Bueno pues podemos ver Lógicamente Lo que estábamos todos esperando Ver que yo no lo tengo tan claro Yo No lo tengo tan claro Veremos a ver Que el fútbol cambia mucho De aquí a dos años Son muchos años Otra cosa es que lo hubieran Apalabrado para el año que viene Y te digo Bueno Vale Un añito tal Se hace por allí Vale Y te lo traes Lo formas Se va al Castilla Viene Sube Tal cual Baja Pero a dos años vista No sé No sé No sé Veremos a ver